hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo en gran turismo sport online estamos en el calentamiento de esta carrera de la c que sería la de consumo de gasolina y neumáticos del día de hoy estamos en fuji speedway el circuito que metieron con la última actualización aún no lo he estrenado el circuito es la primera vez que corren él desde la última vez que jugué que os la habrá subido hace poco que fue online justo habían metido la actualización pero no había ninguna carrera diaria con este circuito esta semana hay dos carreras de en fuji en las dos variantes y bueno he dicho pues vamos a probarlo la última vez me cabre bastante con bueno como siempre con el juego y vital mire lo de los choques y todo eso y en principio en las carreras que son semanales ahora me tengo acostumbrado a decir carreras diarias las carreras semanales a pesar de que hay por el carrera diaria c que eso lo tendrían que haber cambiado pero bueno resumiendo eso he dicho voy a probar el circuito a ver qué tal lo de los daños sólo está en el modo sport en la parte que son las carreras de la fia en las carreras semanales no está eso de los daños así que bien porque si no no es que acabaría todo el mundo a 30 segundos del primero o más de las hostias que hay si es que se libra alguien claro pues nada salida lanzada vamos a ver qué tal nos va la carrera he hecho sólo dos vueltas de clasificación pero este circuito ya me lo conozco de sobras de la saga así que no me ha costado mucho del 35 no podría haber bajado más más de hecho una buena salida comparado con el de atrás al de delante le estoy recortando pasa que no me voy a tirar aquí ahí he levantado un poco para no darle al de delante se ha ido el de el que salía delante nuestro se ha ido el largo esta curva la pasa así a fondo sin cambiar de marcha no estoy pillando la raza ideal bueno en serio no me ves vaya volantazo y me baja en el cd bueno como he dicho he venido a disfrutar de este circuito y me da igual en serio mira porque me da igual porque porque me da igual ya este modo sport porque si no en fin os ha gustado que os ha pasado por el medio de los dos en la izquierda intentándome echar no tengo nadie a la izquierda oye soy quinto ha bajado el cd y 5 segundos de planeación gratuitos pero oye creo que ha sido una buena primera vuelta tío el que se ha pasado en recto sin frenar porque es que no ha frenado he flipado la verdad y después el otro que en vez de dejarme sitio porque yo no tenía la culpa de nada se me ha tirado encima también son como los de detrás mirad el retrovisor vosotros que podéis porque es un show venga dos fuera metiéndose trompo y ya estoy en el podio no estoy mirando el consumo de gasolina ahora lo pongo pues lo que iba a decir al principio del video que se me ha ido también diciendo dos cosas es bastante largo de frenada bueno largo no justilla y el otro ha frenado corto estas dos curvas son las que más me cuestan este circuito bueno estas tres esa de ahí y estas dos seguidas suerte que en la clasificación le he pillado el truco porque me cuestan un montón vale estamos segundos a dos segundos del primero no está mal estoy corriendo muy bien la gasolina no sé si hay que ahorrar porque hay que hacer siete vueltas hay que hacer siete y seis la gente se pasa mucho de frenada en este circuito la gente se pasa mucho de frenada en este circuito No será el mejor volante del mundo Pero me mola un montón La sensación Ah, me está sacando tiempo el primero Porque estoy conduciendo fatal Esa amarilla es por el primero, no sé Vale, pues me acabo de poner primero Gratis Y el segundo No es el que iba primero, creo Tengo que agarrar un poco de combustible Creo que va a hacer siete vueltas Ahora lo miraré mejor Tengo que sacar mucha distancia Por culpa de la penalización Pero lo puedo conseguir Ahí no merece la pena cambiar a quinta No sé si el que va ahora segundo Era el que iba primero Es que no me he fijado la obra En cualquier caso Creo que se están peleando Y están perdiendo tiempo por eso Lo cual me mola La entrada a boxes de este circuito Es muy complicada, eh Y no la he practicado Es el único punto flojo que tengo Lo que iba a decir antes Que se me ha ido A partir de ahora voy a grabar un poco Menos Gran Turismo Sport Pero para traer las mejores carreras O sea, grabar menos vídeos cada día Ahora hasta la semana que viene Aún tengo vídeos Así que esta carrera Pase lo que pase La voy a subir la semana que viene Tengo que bajar un poco el combustible Que se me va Y lo que decía Y si veo que los vídeos de Gran Turismo Sport Tienen más apoyo aún A partir de ahora Pues también haré directos Algún día de este juego Algún lunes Cuando cambien las carreras Aquí me da un poco el largo Estoy mirando que me está sacando mucho tiempo El segundo No hace falta que baje el consumo Eh, por lo que estoy viendo Porque paso la línea de meta Con dos vueltas Ah, vale He hecho un 37-4 He hecho un tiempo horrible Y él me ha mejorado Me gustaría que esto fuese una victoria La verdad Después de la putada que me ha pasado Así que me voy a concentrar Para correr mejor Por favor La idea sería forzarle a que cometa errores igual que al principio Pero ahora yo voy primero así que lo más probable es que él me esforza a mí Está haciendo la vuelta fatal No sé si él tiene penalización Estoy teniendo un ritmo horrible yo, eh No es que él esté yendo muy bien Sino que yo tengo un ritmo horrible Ahora, no sé por qué Así me como esta curva porque alguien se ha llevado por delante los dos colos Me ha sacado un montón de tiempo ahí por esa chorocada A veces lo hacen los A toda la costa Pero bueno, al menos mantenerle Me ha ido el largo, encima el cono de mierda Ahí seguramente también se metan boxes Por ahí no tienes espacio Me estás vacilando, en serio O sea, vaya mierda de juego Mira que no me iba a cabrear, eh Pero tío Pero tío Me intenta adelantar por fuera Por donde no tienes sitio Yo piso a fondo Me meto en el piano que es mi trazada Y me hace eso, tío Y me hace eso, tío Me empieza a echar para adentro En plan, guay Qué puto asco da O sea Encima es más rápido que yo Me ha ido el largo como gilipollas Me queda un segundo con ocho de penalización Me han quitado un montón A ver si le mantengo el ritmo Y se pone nervioso Pero qué puto asco, tío Me ha frenado mal Y pensaba que me iba el largo Me saca un montón el aceleración Ya lo estoy viendo No sé si la diferencia es por el coche O no lo sé Vale, no ve la vuelta Se ha frenado bastante pronto Bien, ya está Ya está Ojalá vos hubiese estado corriendo así antes, tío Estoy yendo muy bien ahora Hostia, tú por esta pasada de curva Ah, sí, con este ritmo no lo pillo Me ha metido un C1.7 de penalización, no sé dónde, eh, no me he fijado No sé si ha sido por tragarme algún pial, no lo sé Me parece exagerado por eso, el 1.7 En serio En serio Y me hace respawn Anda ya, tío Porque no tenía ninguna posibilidad de ganar, pero Eso me ha pasado en la clasificación Y lo he controlado muy fácil Y me ha pasado en la carrera Donde los derrapes son súper falsos Madre mía, tío Y encima cuando choco contra el muro Y pongo la primera para salir de ahí Que aún está en movimiento, me hace respawn Para perder más tiempo Y bueno, en fin Me lo voy a todo con calma ya Me da lo mismo Es que me daba lo mismo desde el principio Pero ahora ya aún más Me he visto primero tantas vueltas Que yo he pensado que tenía alguna posibilidad Me he puesto nervioso Cuando se ha enganchado el idiota ese conmigo El primero Al final le voy a escribir unas palabras Ya os lo digo A ver si se queda en la sala Porque es que O sea, es más rápido Mucho más rápido Y encima se dedica a empujar Increíble Yo es que si no me hubiese hecho respawn Salía detrás del segundo Y aún no hubiese tenido posibilidades De luchar por esa posición Que dan tres vueltas Ahí es que si los conos No tengo la referencia pillada O sea, puedo pillar la referencia Entre el asfalto y el piano Pero si no lo he hecho ya Pues cuesta Esta curva la puedo pasar bastante más rápido Esta si la paso así Incluso puedo poner la quinta Y salir más rápido Ahora tengo miedo a los pianos Con los derrapes tan falsos En fin Pues supongo que eso es lo que le ha pasado Al primero en la segunda vuelta Que repito No sé si era el primero o el segundo El que El que ha hecho el derrapayendo primero Si, la penalización es por esa curva El 1,7 Lo cual me parece estúpido Es la curva más a ciegas que se puede hacer Porque te tapa totalmente el cockpit Y si te la comes Hay un piano de la hostia Que Es que no puedes acelerar Pasas más lento Y aún así Te ponen la peor penalización Gracias eh Polifoni Por Darnos este pedazo de juego Que ando vueltas Llevo dos segundos y medio Con el de detrás Si mantengo la diferencia Puedo frenar En la línea de beta Esperaos que me derrapa Y me pondré a penalización eh Por eso Miradlo Tío Que voy le Madre mía Ahora empieza Os habéis fijado Venga Os habéis fijado En la penalización Que me ha puesto Más salvaje Bueno Eso se va de la partida Lo más lógico del mundo Bueno Creo que os ha ido La partida A tomar por saco El podio Por la mierda De los derrapes Hola Ni siquiera estaba acelerando Tío Hostia puta En serio Si No me iba a cabrear Pero Si alguien se lo pregunta Si Me he cabreado Creo que es la primera Y la única guerrera Que voy a jugar Esta semana Así de claro Bueno Se he dado una vuelta Ya estoy fuera del podio O sea que ya 2,7 con el de detrás De verdad De verdad que no Joder ninguna carrera Más esta semana Es la peor decisión Porque ahora Que ya le he pillado El circuito Y me ha pasado Todo esto Ya peor No me puedo ir De hecho Vaya control Acabo de hacer ahí Que hago eso Y me quita Un segundo El detrás Impresionante No se como la peña Va tan rápido Aunque sean los típicos Que se estampan Y luego corren Como el primero Así de gilipollas son Ah es que tengo que frear Más tarde ¿Veis lo que os digo? Es que hay un Piano Que te jode totalmente La trazada Y te pones la penalización No me va a dar tiempo A frenar Son muchos segundos De penalización Decía me he comido La verdad Bueno Pues nada Hoy es quinto He ido primero El primero Se ha enganchado Conmigo Después me ha pasado Todos los derrapes En serio O sea Las físicas De los neumáticos Son una puta mierda Así de claro Porque pasas Pasas de la clasificación Que se controla perfectamente Porque yo Porque yo me he salido Y frenando Y frenando Y freando Sale ahí En la pantalla Igual que si alguien Se lo pregunta Y tienes a alguien Al lado En el juego Y vas con la cámara En primera persona Están las señales En rojo Que te indican Si tienes a alguien Muy cerca Tanto a la derecha Como a la izquierda Y eso nadie lo mira Todo es a hostias Muy bien Pues muy bien Me suben a la categoría B de deportividad Al menos Lo único que he hecho mal Ha sido la conducción Así de claro Bueno Sí Mira El primero Es el primero Que sale corriendo De pilotajes Que ni siquiera Tiene categoría Uno El boxo Tricks S El inglés Ha acabado Con CD Negativo O sea Le han bajado Deportividad Y pone Lo siento Por cualquier contacto Intento no hacerlo Y dices Pues Parece que Te has llevado Unos cuantos Nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Ya sabéis Lo que decía antes Si queréis Más vídeos De Gran Turismo Sport O directos En su defecto Dejar like En el vídeo Bueno Dejar like Si os ha gustado Y comentar Si queréis directos O cualquier Tipo de contenido Así de Gran Turismo O si Por lo contrario Preferéis Workfest O Otros juegos Del canal Como queráis Suscribiros Si no estáis Para no perder Los próximos vídeos Cuando os subo Y hasta la próxima Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias.